Y por ti, tú por mí, y por ti, tú por mí, y por ti, tú por mí Y por ti, tú por mí, y por ti, tú por mí, y por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Del cuello los juguetes Rodero de flores y billetes Besaste a Marco Si hubiese besado a Marco, ¿no te habría gustado que te lo dijera? Y mira, bandan, si con nosotros te entrometes No quieres que lo apretes Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto acá número siete Si me traigo, que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí, y por ti, tú por mí, y por ti, tú por mí Y por ti, tú por mí, y por ti, tú por mí, y por ti, tú por ti Y por ti, tú por mí, y por ti, tú por mí, y por ti, tú por mí Y por ti, tú por mí, y por ti, tú por mí, y por ti, tú por mí Y por ti, tú por mí, y por ti, tú por mí, y por ti, tú por mí No es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí, no es por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tiene el poder que mi mente despía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tenga lo gastaría, porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que en toda la esquina de sazón sonaría Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría, porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boleto y diamante Se me para el corazón solo con mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boleto y diamante Se me para el corazón solo con mirarte Hoy yo a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí 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 Póngalo brillete Yo por ti, tú por mí 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 Póngalo brillete Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Póngalo brillete Yo por ti, yo por mí, yo por ti, yo por ti, tú por mí La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? Que hasta la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Que hasta la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Que hasta la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría?